el bolo Diego, gracioso o no, vomita, vomita, saca tu moco, no se, ya salgo bolo, el bolo, saca tu moco wey, vomita, salgo y ya hicimos que el bolo hiciera ridículo de la decia esto no tiene que ver el bolo que te hagan el bolo el bolo le queda, oye wey lo puedes poner a formato dvd si, este video tiene que ver presta presta presta, presta aguanta, aguanta, aguanta presta presta, presta si yo también Que van estos? Que van las abejas? Alamane ¿Y eso? 20 20 Dame Eh aguanten Mierda Nos mamamos casi 2 horas En las pendejadas que venimos allá Y este wey no grabó a las viejas que nos saludaron Si las grabé Si las grabé Pero había un pinche carro atrasado Y son indias Y son indias El trasero Ahora grabes el trasero de polo Si Eh no lo grabé imbécil Quien se quiere ver el trasero Maldita marina Quien no lo quiere ver Es buena Es buena Te voy a ir a la Te voy a ir a la Y Y Y Y Y Y ya Pinche bolo de mierda Bolo yo te quiero mucho bolo Ay puta madre Se esta mamando la pila Si Espérate bolo Yo te quiero Y así terminamos El gran viaje El gran viaje Con una golpiza de parte de menos El hombre mazo Hace algo estúpido Como que, como que, como que Como, 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 como Cinco mil dosas materiales Comodidad abolo Ah Jajajaja 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 Lo feo A ver Es bolo Jajajaja Jajajaja Jajajajaja Ay escuche Yo pensé que sea porno Uno de videos Porno Ey, ¿No me pueden vender Al wey de la tienda? Espérate, deja el cu... Ey, ¿No me pueden vender Al wey de la tienda? Espérate, deja el cu... mira no se mueve no no se mueva acá esta bien mejor aun si traes caro no un pomo pomo si wey a chupar esta loco y me pregunto quien seria el la voz oia igual a la tradicion y quien seria el mas loco que hizo eso de tim marín de do nadie lo hizo lo bajamos con el ares fui yo lo bajamos disculpa yo tambien lo baje wey lo bajamos disculpa lo bajamos disculpa lo bajamos disculpa lo bajamos yo lo baje con el ares quien te lo paso 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 bolo bolo que surga tu sangre hip hopera el bolo el bolo el bolo el bolo baila asi porque el es negro 애� siz se aplicamos sin madre si tiene la sangre la sangre del hip hop yo que dije que esa madre Música Solo y tan triste estoy Como un viejo piano Se encuentra y destruye Chingar a su madre Con lo que piensen Al final me devaló Me cansé de esperanza De día, de noche, de madrugada Miren a Barry White Un mal día sin pensarlo Se largo Como quisiera Que no me doliera Esta canción Los Kate Ya salió Se está grabando esta madre No mames Vas a parar toda la academia Sí, güey No tuve palabras cuando te perdí Música 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 Música